Hola, hola amores, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal, espero que disfruten este video. Si no me conoces, mi nombre es Klau, pasa, suscríbete y toca campanita. Muchas gracias por tu apoyo, gracias por compartir estos videos, eso hace que cada vez esta familia sea mucho más grande, que las personas conozcan estos contenidos y además que tomen tips de cada uno de los videos para que cada vez vayan mejorando sus técnicas. Y bueno mis amores, como ya vieron en el título de este video, me voy a maquillar con unos productos que me enviaron de LA Colors, que es una familia que me acogió y la verdad sus productos me encantan, me han enviado ya algunas cosas, y es que me enviaron esta hermosa bolsa divina de LA Colors Cosmetics, este es su página, y aquí en Colombia, y lo que me enviaron fue esta linda y hermosa cartuchera, cosmetiquera, como ustedes le quieran llamar, y es en un tono hermoso que es fucsia, ellos ya me habían enviado anteriormente una igualita, entonces esta la voy a guardar para cuando haya un próximo sorteo, cuando lleguemos aquí a los 2000, y en Instagram a los 2000, aquí les voy a echar algunas cositas, lo que alcance a caber, porque ese sorteo va a estar chévere. Y entonces mis amores, les muestro lo que trae esta cosmetiquera, primero les muestro este primer, que es un Face Primer, Help Smoking Skin, y extiende el maquillaje, pues básicamente es lo que dice este primer, es la primera vez que yo tengo este primer, entonces lo vamos a poner a prueba, lo vamos a probar, a ver qué tal nos sale. También me enviaron la base Truly Mate, esta base me encanta porque es mate, además tiene una excelente pigmentación, dura bastante en la piel, y esta ya me habían enviado una, entonces quizá esta la dejé para un sorteo o para mis chicas cuando las maquille. También este quinteto de sombras, que son sombras frías, que sirven quizá para que te maquilles en la noche, estas te sirven también para el día quizá esta, esta y esta, son muy lindos tonos que pueden usar las chicas que apenas están empezando a maquillar. Y mis amores, estos son los tonos de esta paleta, les voy a hacer los swatches, estos son los primeros cuatro tonos, y se los voy a poner por aquí, como pueden ver tiene también muy buena pigmentación, este es el que menos se ve, este es el que menos se ve, que es como un verde olivo. Ahora le voy a hacer swatch al otro, miren este último swatch, que es básicamente la sombra que tengo en la esquina externa del ojo, con la que profundicé, o sea esta, y claramente como ustedes pueden ver, tienen excelente pigmentación las sombras, solamente una no se vio muy bien, que creo que la cubrí con el gris, este dúo ton que me encantan esos tonos, es hermoso chicas, tiene un tono terracota y un tono brillante, y lo que me encanta de estas sombras es que trae su espejito, a mí me encantan, como ustedes ya saben, los productos con espejo, me parece que son muchísimo más prácticos para llevar, más ágiles, porque siempre es un poquito incómodo tener en una mano unas sombras y en otra otro espejo. Les quiero mostrar los tonos más cerquita, miren los swatches, los voy a poner por aquí, miren chicas, está súper súper pigmentada este tono, está hermoso. También me enviaron esta máscara, que es la Perfect Curve, y es una máscara voluminizadora. También me enviaron este rubor, que es el Round Rouge, que es en el tono To The Max, y es un tono súper súper pink, que para mi tono de piel no funciona muy bien, porque yo tengo que utilizar tonos más salmoncitos, más coralitos, pero es un tono hermoso para mis chicas de tono más blanca, más porcelana, y lo que me parece genial de esto es que tiene también su espejo, y tiene una brochita para aplicarlo. Y por último me enviaron este Lip Glass, que es el Sheet Butter Lip Glass, y es un tono hermoso, es un tono como neón, que está muy de onda en esta época, maquillarse con tonos neones. Y mis amores, sin hacerles esta introducción más extensa, vamos a empezar y les voy a enseñar cómo hice este maquillaje, que les sirve para la noche. Si ustedes quieren bajar más el labial, unos tonos menos, lo pueden hacer, y les quedaría perfecto, pero si les gusta así súper fuerte todo, entonces vamos a hacerlo. Lo primero que voy a aplicar es el primer, que ayuda a suavizar la piel y extiende el maquillaje. Esto viene en una fórmula como gel, para que la vean ahí cerquita, y la voy a aplicar en mi zona T, aquí en mis mejillas, que es donde más poros tengo, y lo aplico haciendo un poquito de presión, pero masajeando muy suave la piel. Ya me hice las cejas, entonces me las hice con este producto, que también es de LA Colors, y voy a empezar rapidito con el maquillaje de ojos, porque esto se ve muy chistoso así, solo con cejas, me veo toda cejona. Voy a intentar hacer un look con este quinteto, y lo que voy a hacer primero es aplicar esta mate. Creo que voy a ir en este mismo orden en el que están las sombras, y lo que voy a empezar a hacer, mis amores, es con una brocha planita, empezar a sellar la base que previamente había puesto. Recuerden que si a ustedes se les hacen pliegues en los ojos, antes de poner cualquier producto en polvo, sobre el producto cremoso, o sobre base o corrector, deben difuminar. Ahora lo que voy a hacer es tomar el tono cafecito del centro, y lo voy a tomar con una brocha que es más puntual, pero pachoncita, y lo voy a empezar a ubicar aquí en mi esquina externa, llevándolo básicamente hasta aquí. Ustedes perdonarán mi rojez, pero yo no sé, desde hace algunos días he estado poniéndome así roja. No sé si es que estoy sufriendo de la tensión. Amores, ahora voy a tomar el gris más oscuro, y lo voy a ubicar aquí en triángulo, haciendo como un triángulo, y voy a poner más producto aquí en toda la cuenca. Miren la importancia de sacudir la brocha. Si ven este pegote de sombra, eso es porque cogí producto y chin, de una vez al ojo, entonces ahí voy a tomarme un montón de tiempo para difuminar. Voy a tomar esta brocha plana, con un poquito de base, y lo que voy a hacer es limpiar un poquito esta área, solamente un poquito. No quiero hacer un cut crease, sino solamente limpiar el área, para que me quede un poco más blanca, y poder aplicar encima una sombra beige. E inmediatamente después de limpiarlo, voy a tomar esta sombra que es vainilla, y la voy a tomar con el dedo, y la voy a aplicar sobre lo que limpie, y como ustedes pueden ver, es un look muy mate. Voy a seguir con la piel, y voy a usar mi Trulimate en el tono Nude, y esta parte que se sale aquí, la voy a limpiar solamente un poquito, pero no paso el brochazo. Mis amores, ya delineé la parte de arriba y la parte de abajo, con otros productos que no son de LA Colors, que si los quieres ver, te invito a que pases por mi Instagram, para que veas cuáles fueron los productos que usé. Ahora es muy importante sellar ese lápiz negro, que apliqué en la parte de abajo, y la voy a sellar con el tono más oscuro de la paleta, que incluso es un gris, entonces lo que voy a hacer es un degradé, con el lápiz negro y la sombra, entonces va a quedar al inicio de la pestaña negro, y más abajito un poquito grisáceo. Ahora mis amores, con la paleta anterior que ellos me habían enviado, me voy a hacer el contorno, ahora voy a poner este blush, que es Round Rouge, ahora voy a aplicar la máscara, y quiero que vean este cepillo como es curvo, yo ya me las encrespé con mi cucharita, entonces quiero que vean la diferencia, lo que sí quiero que vean es que el cepillo, o sea, yo por lo general me hago así, y el cepillo me ayuda con su forma, para poderme peinar las pestañas y despegarlas, entonces quedan despegadas, me encanta la forma del cepillo, es muy práctica. Ahora me voy a aplicar el labial, que es este tono, es un fucsia como neón, al sacar el labial saca buen producto en el aplicador, a mí me encanta este tipo de aplicadores, más planito, porque siento que son mucho más precisos, y tiene un aroma rico, ¡ay, delicioso! Y mis amores, así quedó, es un look súper fuerte, los lip gloss me encantan, pero quizá lo usaría con un look más tenue en los ojos, pero por separados se deben ver hermosos, con respecto a esta paletica, la van a estar viendo en un video en mi Instagram, me encantaron los productos, el primer me gustó mucho, me matificó la piel un poco, me la suavizó, este lado de la piel siento que me quedó mucho más lisa, me quedó muy bonita, me encantó, porque sí siento que alcanzó a disminuir los poros abiertos. Respecto a la base, ustedes ya saben qué pienso de esta base, a mí me encanta, me encanta el acabado mate, y yo no me la sello, porque no me gusta matificarla más de lo que ya está. Las sombras están muy bonitas, están muy pigmentadas, ya vieron que con un quinteto de sombras, pueden hacer un look hermoso de noche, si quieren hacer un look de día, solamente cogen los tonos más claritos, y miren cómo quedó, pues las cejas, ustedes ya saben que ese producto lo amo, y ya lo han visto en tutoriales pasados. La pestañina me encantó, el cepillo mis amores, ese cepillo curvo, me encantó cómo me peinó las pestañas, porque muchas veces en la parte de arriba, me es un poco difícil a veces peinarlas, y con la curva de este cepillo, fue muchísimo más fácil. Y el lip gloss, me encantan los lip gloss con color, y miren, no se pega, no es chicludo, tiene buen color, o sea, tiene muy buen pigmento. Espero que hayan disfrutado mucho este video, tanto como yo, a mí me encantan cuando me llegan regalitos, y no es que sea una interesada, pero a quien no le gusta, que le den maquillaje, a las aficionadas del maquillaje, entonces para mí esto es una bendición, que es gracias a ustedes, y también gracias a LA Colors, por tomar en cuenta mi trabajo, y por qué me envían estas cosas tan hermosas, para que yo se las pueda mostrar a ustedes. Les recuerdo que estos productos, los pueden encontrar en esta página de Instagram, que les voy a dejar por aquí, ahí les escriben, se ponen en contacto con ellos, y los pueden adquirir, o también los pueden adquirir conmigo, me cuentan también en mi Instagram, no olviden que las amo con todo mi corazón, muchas gracias por estar aquí, yo les mando un beso enorme a cada una de ustedes, no se les olvide suscribirse, tocar campanita, y compartir estos videos, para que esta familia sea cada vez más grande. Ahora sí mis amores, me despido con este labial hermoso neón, yo las amo mucho, y nos vemos en un próximo video. Chao.